... Seguimos en el Tenderete, continuamos en Radio Chipiona, emisora municipal Y seguimos también a través de Ondalus, Costa Noroeste, Rota Con toda la promoción de la azotea de Chimiona Invitamos hoy a nuestro programa a la concejala de deportes del Ayuntamiento de Chimiona Que se estrena en el cargo recientemente, Isabel Burado, buenos días Isabel Buenos días Juan Carlos Bueno, ¿cómo ha sido esto de llegar a la delegación? Bueno, la verdad es que ha sido satisfactorio para mí, ¿no? Porque era una delegación que para nada me esperaba Que esta vez el alcalde me la diera Pero creo que ha hecho una reestructuración buena con todos los concejales Viene también cambiar de vez en cuando Y coger delegaciones nuevas con mucha ilusión Y poder también dejar tu granito de arena en cada una de ellas Bueno, pues ha sido llegar y pegar Porque es el verano en puertas Y el verano en Chimiona no descansa el deporte, afortunadamente Aunque en otros muchos lugares sí Pero aquí yo creo que al contrario me parece que se intensifica, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que la delegación de deporte Además tiene unos trabajadores, unos técnicos excepcionales Juan Carlos, tengo que decirlo Y además pues todos los clubes, todas las escuelas Y todos los gimnasios, ¿no? Que pues todas las personas en general colaboran muchísimo con el deporte en Chimiona Se presenta un verano deportivo atractivo en muchas facetas Porque miramos al mar especialmente Pero, bueno, no solo del mar se vive tampoco en verano Hay otras actividades como torneos locales, de fútbol 7 También, bueno, pues muchas actividades que, no sé Podríamos empezar destacando Han comenzado los torneos playeros de ajedrez, ¿no? Viene ese Open de ajedrez que es tan importante a Chimiona Un año más La actividad, como digo, que viene frenética ¿No? Cada fin de semana, además Bueno, nosotros lo más importante de esta oferta La seguimos manteniendo Como cada año, como tú bien has dicho Pues tocamos prácticamente muchas modalidades, ¿no? En este fin de semana Pues hemos tenido el segundo torneo playero de ajedrez Hemos tenido también el memorial Bachicha Que es un memorial que son ya 17 años los que vienen celebrándose, ¿no? Y se hace junto con la familia Que la verdad es que se vuelca también, ¿no? Para recordar sobre todo, pues a su padre, ¿no? Y estuvo ya también allí con nosotros Luisa, su mujer Y la verdad es que, bueno Es importante, pues todos esos equipos que siguen participando Y que se vuelcan también en este memorial para recordarlo Y bueno, en la delegación de deporte Lo que sí queríamos señalar Que aparte de todas las actividades estas que hacemos Lógicamente aprovechando el mar, ¿no? Con la escuela de vela, el club náutico Y todas estas actividades que se hacen Incluso, pues campeonatos de Andalucía Campeonatos de España Que ya se han celebrado, ¿no? Algunos de ellos También es importante el uso Que tenemos de las instalaciones deportivas, Juan Carlos Porque se prevén ahora mismo Pues más de 60.000 usos De estas instalaciones, ¿no? Usos nosotros le llamamos A los que lógicamente no son personas distintas Sino que, pues una misma persona puede hacer distintos usos De estas instalaciones Pero cuantificando semanalmente las personas que tenemos Pues hemos llegado a calcular que más de 60.000 personas Van a utilizar estas pistas Entonces, la delegación de deporte Se vuelca, desde luego, con todas las personas Que quieran realizar cualquier tipo de actividad Abriendo 80 horas semanales Los horarios son de lunes a sábado De 8 de la mañana a 2 de la tarde Y de 5 de la tarde a 11 E incluso se abre los domingos Desde las 8 y media hasta las 2 de la tarde ¿No? Para agregar, pues a todas esas personas Que quieran realizar cualquier tipo de deporte En las instalaciones Y también, bueno, pues Lo que se está teniendo como novedad Que estamos todavía, pues con Juan Emilio A ver cómo podemos realizarlo, ¿no? Ahora, en este mes que viene Es un acuadrón Que combina, pues, lo que sería correr y la natación Entonces, yo creo que al final Terminaremos realizándonos Nos pondremos en coordinación Como digo, con Juan Emilio Para poder, pues, incorporar esta novedad, ¿no? Pero, bueno, pues se siguen tocando Todos los deportes en el fútbol El fútbol sala La travesía nado también, ¿no? La travesía nado El tiro a vuelo El tenis También una gincana deportiva de juego La semana del deporte Que se sigue manteniendo Que prácticamente toca también Todas las modalidades Es decir, que Como vemos que sigue existiendo la demanda Y que la gente, pues, sigue participando Y lo sigue solicitando Pues seguimos también, pues, haciendo Las actividades regulares, ¿no? No solamente Los eventos Y el uso de estas instalaciones Deportivas Sino también seguimos manteniendo Que son importantes Juan Carlos Nuestras actividades regulares Como son, por ejemplo El grupo de Movimiento de Vida Que tiene más de 200 personas Que también, pues, se realiza Todos los días Lunes, miércoles y viernes Desde 9 a 10 Y de 10 a 11 Y ahora, en verano Pues también Como lo seguimos Como lo hacemos también Lo hemos hecho en años anteriores Pues incorporamos Los martes y los jueves De 9 a 10 y media En la playa Entonces, pues, unos días Se hace pilates Otros días Se hacen actividades físicas En el agua Es decir, que vamos combinando ¿No? Todo tipo de actividad física Al margen de las actividades que hay Que, como hemos visto Por encima, son muchísimas También la delegación Trabaja en obras Para mejorar nuestras instalaciones Entre ellas, por ejemplo La última, creo que Los vestuarios del Estadio Gutiérrez Américos Exactamente Bueno, los vestuarios La verdad es que Tuvimos que entrar con mucha prisa Porque empezaban Ya vino, estuvo además En el Betis Deportivo ¿No? Que se preveía Para el 18 de julio Y al final Se adelantó Incluso se adelantó Y teníamos que tener Los vestuarios terminados Entonces ha sido A prisa, corriendo ¿No? Pero la verdad es que Se ha hecho un gran trabajo Yo le estuve preguntando Además, ¿no? A los futbolistas Que allí estuvieron A ver cómo estaban los vestuarios Porque una, pues, no podía No podía entrar ¿No? En esos momentos Pero me dijeron Que la verdad es que Estaban muy agradecidos Y que estaban bastante bien Los vestuarios Seguimos, bueno Mejorando prácticamente Todas las pistas Juan Carlos Porque allí el mantenimiento Es continuo Ahora estamos mirando También para terminar La parte del tenis Que es ahora El torneo en agosto Y queremos tener Los techos terminados Para que, pues, bueno El sol haga Lo menos media posible En todos los tenistas ¿No? Que van a participar También las instalaciones Anexas al pabellón Esas oficinas Que, bueno Esa obra también Seguía adelante ¿No? Claro La obra a mí Yo la última vez Que hablé con la empresa Pues sería esta semana pasada Me dijo que tenían Previsto terminarlas En agosto La verdad es que Tenemos muchas ganas De trasladar ya allí Lo que sería La delegación de deporte Y coger ya el otro sitio Como bien dijimos Para una biblioteca ¿No? Y poder También estamos viendo La posibilidad Bueno, de la mejora De los vestuarios De la piscina Que vamos a mejorarlo Porque creo que La piscina también No es uno de los servicios Mejor valorados De este ayuntamiento Por todos los usuarios Y tenemos que invertir También en esos vestuarios Y en definitiva Pues las comodidades Que pueda tener La gente allí ¿No? Y también pues Agrandar Digamos O tener Lo que nosotros pretendemos Es que tener Pues otro campo ¿No? De fútbol siete O incluso Como ellos Pedían Incluso de albero Para poder Porque es que Tienen una cantidad De equipos Impresionantes ¿No? Siguen creciendo Sobre todo Desde la escuela También ¿No? Que cada vez Que se tienen Se tienen más niños Y mayor número De equipos Para competir ¿No? El club de chipiona La verdad Que pide Que el club de fútbol Que se haga Pues un nuevo campo De albero De fútbol siete Pero donde los equipos Puedan entrenar Para no tenerle Que decir a la gente Que no se pueden incorporar ¿No? Bueno, las instalaciones Del Gutergen También se quedan Pequeñas Debido a eso A la masificación De tanto club Afortunadamente El deporte Sigue dando También éxitos En cuanto A la participación De los nuestros En muchas facetas ¿No? Lo último que hemos tenido Bueno, de las últimas cosas Que hemos tenido Esas gimnastas Tan pequeñitas Que nos dan mucha alegría Bueno, en el club De actividades Gnóticas deportivas Tenemos ahí Auténticos campeones Yo creo que Esto es una satisfacción Impresionante También para una delegada De deportes ¿No? De poder decir Que el nombre Chipiona Se pasea Como importante En todas En muchas de las modalidades A lo mejor No de muy Arraigo Como puede ser el fútbol ¿No? Pero sí En otras modalidades Que estamos triunfando La verdad Juan Carlos Yo creo que El esfuerzo De estas personas ¿No? Que son los que están Tanto las De las niñas Como todas las personas Que han podido Prácticamente En todas las juntas De gobierno Tengo que felicitar A algún deportista Alfredo también Que va a competir Ahora también Que ya ganó El campeonato De España Es decir Que tenemos La verdad es que Grandes deportistas En Chipiona ¿No? Y desde la delegación De deportes Lógicamente Tenemos que apoyarlos Becándolos Como hacemos En muchas ocasiones A estos deportistas Pues pagándoles Por lo menos Para poderle permitir Que ellos vayan A las competiciones Y solventarle un poco Pues el tema económico ¿No? Para eso estamos también Para eso está el ayuntamiento Para apoyarlos Y ya que se hace Una inversión Grandísima en deporte ¿No? Porque se ha hecho Pues en estos últimos Cuatro años Una inversión Que ha superado Pues los últimos Veinte años En deporte Creo que los club Ahora cada vez Tienen más ganas Porque cuando le das Apoyo económico ¿No? Porque ellos necesitan También Sobre todo El tema de las federaciones Y demás Son cosas Que cuestan muchísimo dinero ¿No? Y que haya cumplido Exactamente ¿No? Entonces Bueno Pues que el ayuntamiento Los haya apoyado Eso les hace todavía Tener más ganas Más ilusión Y seguir creciendo ¿No? Y seguir haciendo Muchísimas más actividades Y pues de esas actividades Y de ese esfuerzo Salen grandes deportistas Como los que tenemos Que llevan el nombre De Chipiona Por todo el mundo Incluso No solo a nivel nacional Sobre que le iba a preguntar A la concejala Que en este caso Último y reciente Que han ocurrido Pues el ayuntamiento Ha colaborado En la medida de lo posible Con estas personas Como el caso de Israel También Cuando estuvo en ese Campeonato importante Y que bueno Gracias a esa colaboración Ellos pueden tirar Tendríamos Tendríamos En las competiciones El nuevo curso El nuevo curso que se avecina En la escuela Tendríamos Va a seguir colaborando Con los trofeos Tienen que tener Tienen que tener Tienen que tener unos chalecos Y que tener unos chalecos Deportes de deportes Y que tenemos que tener unos chalecos Antiguos de Andalucía Si no el más antiguo Tenemos también En Puertas El desafío Doñana La carrera De playas Son muchas cosas Iremos informando Desde aquí De ello Y hay trabajo por delante Buenos compañeros Como decía La concejala Que tenemos nosotros En la delegación de deportes Los que podemos presumir Y que con ellos También supongo Que la concejala Pues está muy satisfecha Nada más que ha hecho llegar Y ya se ha puesto al día Se han puesto rápidamente al día La verdad es que son Son unos técnicos Como decía antes Excepcionales Juan Carlos Porque para todo están No solamente en el trabajo Yo le decía hace poco A Guisado Lo voy a contar A lo mejor cuando lo vea Me riñe Cuando le decía a Guisado Pero Guisado no venga No importa Yo hago fotos No te preocupes No, no Yo quiero estar Y era bueno Una satisfacción Verlo allí Como fotografiaba Pues era en este caso En la escuela de vela Todos los catamaranes A él le gusta Tener su propio reportaje De deporte Lo vive La verdad es que son Apasionados del deporte Y eso se nota En el trabajo Juan Carlos Cuando a las personas Le gusta No solamente hacen El trabajo administrativo El trabajo de organización Sino que hacen pues todo el montaje Y están allí en cada evento Y eso hay que valorarlo Muy bien Isabel Pues muchas gracias Y a disfrutar Lo que pueda Del verano Entre tantas consejas El día Y eso hay tiempo Para algo A estar en todo Muchas gracias Bueno Jornada de viernes Aquí en Costa Ballena Chipiona Al Rumbo 2015 Una jornada Espectacular La que nos espera Con grandes Grandes Artistas Y grandes grupos Que van a aparecer Por los distintos escenarios De Al Rumbo Lauren Hill Steve Aoki Y por supuesto Chambao Lo más atractivo De una noche Que nos espera Apasionante Con muchísimo público En el recinto Del concierto Una temperatura magnífica En esta noche De julio De viernes Y con Onda Luz Costa Noroeste Rota Y desde Telechipiona Les llevamos Todo lo que ocurre En Al Rumbo 2015 Y desde Telechipiona 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 ¡Gracias! 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 Me puede decir mamarracho que dame mi lucha Me puede decir mariquita que todo te voy a rañar Pero hay una cosa que no me gusta Me puede decir morrito que no me importa Me puede decir cabello que todo te voy a dar gozonta Me puede decir mamarracho Me puede decir mamarracho que no me importa Maldito borracho Maldito borracho Maldito borracho Maldito borracho Maldito borracho Me puede decir mamarracho que me suda la pelota Me puede decir mamarracho que tiene razón Me puede decir mamarracho que me suda la pelota Me puede decir mamarracho que me suda la pelota Maldito borracho 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 ¡Al carajo, al carajo, al carajo! ¡Al carajo, al carajo, al carajo! ¡Al carajo, al carajo, al carajo! ¡Al carajo, al carajo, al carajo, al carajo! ¡Al carajo, al carajo, al carajo! ¡Al carajo, al carajo, al carajo! ¡Al carajo, al carajo! ¡Al carajo, al carajo! ¡Al carajo, al carajo, al carajo! ¡Nos hemos conocido aquí en el rumbo! ¡Valenciana! ¡Ah, Valenciana, perdón! ¡Nos conocemos en el rumbo! ¡Nos hemos conocido esta noche! ¡Al rumbo UNED! ¡Hay que venir al rumbo! ¡Al que la sombra te acompañe! ¡Al rumbo lo mejor! ¡Venga, gracias, amigos! ¡Adiós, Spiderman! ¡Muy bien! ¡Adiós, Spiderman! Música ¡C Rail! ¡Vamos a echarle un apentecito ahí, todo rápido, todo rápido, porque esto va todo rápido! Muchas gracias a todos por estar ahí. ¡Aguante ahí! Que tú eres un ser mágico, con tu mirada todo es mejor, andando despacito, mi cabeza vuela con dos, sintiéndote a pasar. Y el viento me levanta, crece en mi interior, hacia el lugar mejor. Y el viento me levanta, crece en mi interior, hacia el lugar mejor. Y el viento me levanta, crece en mi interior, hacia el lugar mejor. Y el viento me levanta, crece en mi interior, hacia el lugar mejor. Y el viento me levanta, crece en mi interior. Y el viento me levanta, crece en mi interior. Y el viento me levanta, crece en mi interior. Y el viento me levanta, crece en mi interior. Y el viento me levanta, crece en mi interior. Y el viento me levanta, crece en mi interior. Y el viento me levanta, crece en mi interior. Y el viento me levanta, crece en mi interior. Y el viento me levanta, crece en mi interior. Y el viento me levanta, crece en mi interior. Y el viento me levanta, crece en mi interior. El viento me levanta, crece en mi interior. ¡Gracias! Bueno, estamos en la zona exterior, este es el almacén del Eroski, el supermercado Eroski que se ha montado aquí, y la zona de comidas. Buenas noches. Bueno, pues, para... La midea se veis todas, yo le doño al dinero del Manu y me he acabado de ser. Bueno, es que, por favor, nos vamos a ver. ¡Sí! ¡No, no! 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 ¡No, no, no! No, no, no! Y yo te congozaba y estaba en el... ¡Gracias! 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 ¡Sumbre! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!